El martes 9 de febrero hablaremos en nuestro programa de Rojo y Negro Televisión del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hablaremos de desigualdad, brecha salarial, discriminación laboral, de cómo las mujeres siguen luchando para que la igualdad no sea una utopía. Desde Canal 33 de la TDT de Madrid y para el resto del Estado desde nuestra web rojoinegrotv.org el martes 9 de febrero a las 21 horas. Te esperamos.